¡Hey! Espero que sigas bien. Para este video te tengo preparadas unas imágenes de parejas que tronaron y terminaron muy mal. Y por si fuera poco, decidieron enmarcar la despedida con martillazos, patadas y chantajes. Entonces, deseamos de todo corazón que nunca seas la víctima de esto, ni mucho menos el agresor. Bueno, pues ya vamos a verlos. Imagina que un día vas manejando, como este par de mujeres que están aquí, y al llegar a la luz roja te encuentras con esto. La verdad no sabemos cuál es el crimen que cometió el novio, pero sí sabemos cuál fue el resultado. Y enseguida empezamos a ver el masterclass de cómo se saca un coraje. Pero no perdamos de vista el detalle de que la mujer trae la chamarra y las botas porque hace frío, aunque no tuvo el mismo cuidado con la parte de abajo. Supongo que es lo que pasa cuando estás poseído por el coraje. Ya no te importa lo que piensen de ti, solo vives el momento. Y con estos pisotones se despide cual luchador que acaba de ganar la pelea. Y la medalla al chantaje del año se la vamos a dar a esta muchacha, porque a pesar de que el novio le comunicó que no quiere formar parte de la relación, ella no puede desprenderse limpiamente y tiene un castigo preparado. En este momento le está hablando a su madre para decirle que el novio la ha ahorcado. Al escuchar estas falsas acusaciones, el hombre sale corriendo detrás de ella para detenerla. Y aquí empieza el seminario de actuación. Como puedes ver, lo acusa de que la tomó por el cuello y no sé qué más. Al escuchar esto, el hombre simplemente da la vuelta y abre la puerta para no volver. Aquí tenemos otra ruptura, esta vez desde la perspectiva del novio. Y de entrada le vamos a restar unos cuantos puntos de valor, porque estas cosas pienso que se deben de comunicar en persona. Entonces, al recibir el mensaje, la mujer ya tenía preparadas unas cuantas palabras. Y para que el video no me lo censuren, no te puedo poner todo, pero vamos a parafrasear. La mujer dice que hubiera sido preferible mejor estar con su hermano que con él. Corrección, ya ha estado con su hermano y con él. Entonces se dispone a dar una descripción detallada del encuentro con el hermano. ¿Recuerdas aquella ocasión, en tal lugar, que tomé de más y... pues ahí? Pero este ni se enoja. Si quieres ver a uno que sí se enoja, te presento a este diablo que tiene la peor forma de manejar los problemas. Veamos. Pues como tampoco sabe recibir malas noticias, ya le habían llamado a la patrulla para que lo alejaran de ahí. Y él dice, ¿Me va a restar la policía? ¿Y ni siquiera ha hecho nada? Pues déjame, les doy una razón para que me lleven ahora sí. ¿Dónde está mi ladrillo? Y entonces empieza con el arranque que vimos hace rato. Pero lo único que tenía que hacer era alejarse del lugar. Ahora no solamente perdió su pareja, sino que se ganó cargos penales de gratis. ¿Qué tal si alguna vez esperas que te propongan matrimonio? Y esperas y esperas, y la pregunta nunca llega. ¿No vas a hablar como un adulto maduro con tu pareja o te vas a marchar? Porque qué aburrido, ¿verdad? No, mejor vamos a hacer un escandalote. Vamos al trabajo del novio a exigirle matrimonio. ¿Cómo ves? ¿O te casas ahorita o se acabó? Podría decir que sí. Y dentro de unos años contarle a los hijos que la mamá insistió mucho en que se casaran o algo así. O mejor le haces caso a tus instintos y sales corriendo inmediatamente de ahí. Y se lo cuentas a quien más confianza le tengas. Mucho ojo, ¿eh? Yo sé que a muchos o a muchas de ustedes les gustan las películas. Y justo en el momento en el que la relación no puede estar más descompuesta, llega el príncipe a pedirte perdón. Y por supuesto tú le dices. Le tiró una patada a la puerta, no sé qué pasó. Pero pues me lo imagino moqueando y llorando, pobrecito. Y la mujer le dice, ya no llores ahora, es muy tarde. Y ante la insistencia del príncipe, a la mujer no le queda más que decirle, te voy a poner en Facebook. Entonces él procede a dar la patadita de la buena suerte. Y se va. Ahora veamos el caso contrario, pero en todos los sentidos. No solamente no está moqueando a la persona que está detrás de la puerta, sino que ahora es ella, y bien armada. Como pudiste escuchar, el ex ya le advirtió que le iba a llamar a la policía. Pero ella todavía tiene unas cuantas cosas que decir. Y como no se puede, entonces empieza el juego de la intimidación. A darle vueltas al palito. No sé si a estas alturas el hombre ya había llamado a la policía, o solamente se quedó viendo esto. Y así el mundo, amigos. Y justamente como el video que vimos hace rato del hombre del mal genio, aquí tenemos una novia vengativa, que no sabe tomar no como respuesta. ¿Quieres saber qué es lo que hizo? ¿Quieres saber qué es lo que hizo? Qué dramático, ¿verdad? Mejor te dejo con ella. ¿Qué pasa cuando tienes una relación bien bonita? Así que son compatibles en todo, son veganos, les gustan las mismas cosas. Pues como eso solamente pasa en las películas, ve preparando tu mejor excusa para cuando te cachen. Ella no lo puede creer, porque se acaba de dar cuenta que su novio le ha sido infiel con un par de bistecs. ¿Quién sabe cuántas veces? Entonces procede a explicarle que un vegano no come animales. Llevamos cuatro años, ¿por qué tiras todo a la basura? Seguramente el hombre nunca dijo nada porque quería evitarse problemas. Pero ahora está dispuesto a decirle, estoy cansado de que controles mi vida. ¡Ande! ¿Qué pasa si tu novia tiene problemas de apego? No, pero estoy hablando literalmente de apego porque no se puede soltar del carro. En otras circunstancias, puedo ver cómo esto podría ser un muy buen video musical. Tú sabes, de esos de los que tienen inclinaciones artísticas. Pero no, esto solo se trata de una mujer que no puede soltar. Entonces el hombre la lleva a dar un paseo por la colonia y ella se lo toma como un gran desfile porque hasta saluda a gente. Lo dijo él y no yo. Entonces te dejo con la cara de incredulidad de este hombre. Acabas de ver el top de las rupturas captadas en cámara. Nos vemos el siguiente capítulo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes y dale like al video si te gustó. Yo soy Carlos y nosotros somos EDC. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!